Música Erosión del suelo Para esta práctica vamos a simular que la harina representa al suelo sin vegetación y poco a poco le echaremos el agua, el agua representará a la lluvia que cae sobre la tierra sin vegetación Música Como vemos al caer las gotas de agua la tierra empieza a erosionarse, empieza a hacer unos pequeños polluelos Esto es una representación de lo que está pasando cuando nosotros talamos todos los árboles de una zona Al caer la lluvia esta lava todos los nutrientes de la tierra dejándola libre y volviéndola estéreo O sea no volvería a crecer ninguna planta en la zona que ha sido lavada completamente por la lluvia Música Ahora determinaremos el pH del suelo Para esta práctica necesitaremos tierra de jardín y tierra erosionada Dos vasitos descartables Música 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 Y vinagre En uno de los vasos echaremos el bicarbonato y en el otro vaso el vinagre En ambos vasos echaremos la tierra de jardín Y como se puede ver no sucede ninguna reacción porque la tierra de jardín tiene un pH aproximado a 7 Con la tierra erosionada al echar el vinagre este reacciona porque la tierra es alcalina Pero no reacciona con el bicarbonato de sodio Esto quiere decir que la tierra es estéril ya que ninguna planta podría crecer en él Primero tenemos que separar la basura inorgánica e inorgánica La basura orgánica es la que se utiliza para fabricar la composta Procedimiento En una caja de madera se coloca una capa de tierra seca Se agrega el desecho de basura orgánica Cáscara de plátano, manzana, huevo, restos de comida y servilletas usadas Tierra húmeda, tierra de hoja, residuo de basura orgánica, tierra húmeda, tierra seca, tierra de hoja Y así hasta que se logra cubrir todo el residuo Se tapa y se deja reposar a la sombra En tres meses tendrás una tierra fértil para sembrar cualquier semilla Ahora recuerda, no tires la basura en la calle Guárdala en una bolsa hasta que llegues a tu casa o a tu escuela Y la tires en un contenedor específico Y así estarías evitando que las alcantarillas se tapen Y que luego produzcan una inundación Y también podrías elaborar compost con los residuos orgánicos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!